Ya pasaron 39 días y todavía no sabemos qué ha pasado con LOAN, si existen o no pistas concretas. Bueno, secreto del sumario una vez más, una serie de allanamientos que fueron ordenados por la jueza. Walter Maciel y Francisco Méndez son dos de los ocho detenidos en la causa que han brindado las últimas declaraciones. Vamos a saber cuáles son los últimos datos que se están manejando en la investigación a través del trabajo del periodista Omar Aquino, que está en la ciudad de Goya, en la provincia de Corrientes. Hola Omar, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches, Carolina, ¿cómo estás? Para todo el equipo también las buenas noches. Estamos todos con muchas ganas de saber qué ha pasado en esos allanamientos ordenados por la jueza y cómo se llegó a esos allanamientos y a quiénes se realizaron. Exactamente. En total fueron cinco allanamientos, uno en la casa de Jorge Bertón, el hijo de María Victoria Callaba, también en la casa del otro hijo, el otro hijo, Cristian Bertón, en una estación de servicio abandonada. También en una propiedad del ex marido de Callaba, de Jorge Bertón también así se llama, y otra vez en la casa del matrimonio Pérez y Callaba. Ya perdimos la cuenta cuántas veces se allanó este domicilio, pero se volvieron a realizar. Y fue por estas cuestiones de las últimas declaraciones, principalmente de Maciel, que los explica como los responsables directos de la desaparición del pequeño Loan. Por eso es que se hicieron nuevamente estos operativos y estos allanamientos, que hasta el momento fueron con resultados negativos. Estamos ahí también en una de las dos lanchas que tenía, la que estamos viendo ahí, en la casa del matrimonio Pérez y Callaba. Otra lancha que ha desaparecido, que se la lleva el hijo, Jorgito, que de alguna forma se estapó porque no quería saber absolutamente nada de la exposición mediática. Y se lleva, se lleva por lo que sabemos, una de las dos lanchas que estaban ahí en esta propiedad, que no se sabe hasta el momento qué fue de la misma, ¿no es cierto? Bueno, tengo entendido que llegamos a esta situación a partir de la declaración del comisario Maciel, que su defensa tiene una estrategia de tratar de colocarlo como un imputado colaborador. Un imputado colaborador es una persona que está obligada a decir la verdad en su testimonio y a dar datos concretos sobre lo que pudo haber pasado en este caso con la desaparición del OAN. Pero aún y así, ¿hoy no se encontró nada en los allanamientos? No, hasta el momento, hasta el momento, como podemos, los datos que tenemos, es que no se ha encontrado absolutamente nada. Igual pasó demasiado tiempo. Y se ha perdido mucho tiempo también eso. Esto hace de que lo que se pueda hallar en estos domicilios sea poco probable. Los elementos o los gastos que puedan haber quedado, cuando más de tiempo pasa, se hace mucho más difícil poder hallar algún elemento que comprometa aún más la situación del matrimonio de Pérez Isca y Lava. Tenemos el dato también de que Pérez conoce muy bien los cauces del río Paraná. Por eso es que se apunta a que la justicia siga la hipótesis de los ríos. De hecho, Pérez había participado en la última edición de la fiesta nacional del Trudín y Asa fue premiado, entró a la zona de premios y entonces esta hipótesis también puede llegar a tomar fuerza. Participó con los hijos de Caillava, que bueno, ese sería su padrastro en esta instancia. Así es que él conoce muy bien de lo que es el río, por eso es que tiene dos lanchas en su poder. Lo que nos importa saber es, más allá de lo que tenga o cómo que ha pasado con la competencia deportiva, en definitiva, que si ha tenido una intervención, cómo pudo haber sucedido y cuáles son las consecuencias. Por eso, 39 días han pasado y todavía no sabemos nada de LOAN. Vamos a ver qué ocurre mañana en la justicia. Y sobre todo este detalle, un imputado colaborador no puede mentir y está obligado a dar pistas muy concretas. Ese no es un dato menor. Vamos a ver si mañana se producen novedades. Te agradecemos mucho. Gracias a ustedes y estamos a disposición en cualquier momento. Gracias.